¿Qué es el diálogo? La situación de sus hijos puede entrar a Ramo Verde y que eso es algo que se los hemos hecho saber al presidente Zapatero. Mejores las condiciones donde actualmente se encuentra nuestro responsable nacional, Leopoldo López. En segundo lugar, la libertad de los presos políticos y especialmente la libertad de quienes han sido detenidos del 18 de mayo para acá, que fue la última vez que había venido el presidente Zapatero a Venezuela. Hoy hay jóvenes y estudiantes, inocentes, honestos, trabajadores, comprometidos con la mejor Venezuela, que están en distintos calabozos de este país. En Bolívar, en Yaracuy, en San Juan de los Morros, en el Helicoide y que nosotros exigimos la libertad de todos ellos. En tercer lugar, que haya imparcialidad al momento de estas conversaciones. Si se ofrece a ser mediador en un proceso de diálogo, cuando uno es un mediador, uno es imparcial. Uno no puede asumir posiciones, si se quiere llegar a un reencuentro, si se quiere llegar a una reconciliación, si se quiere llegar a un entendimiento, si se quiere llegar a una agenda común. Acá nadie en Venezuela, nosotros de voluntad popular, y ya lo explicaba muy bien Lilian y Lesto, nadie desea que ningún venezolano siga muriendo. Lo más sagrado que tiene un ser humano en Venezuela, en la China, donde usted lo coloque, es el derecho a la vida. Ustedes se han dado cuenta que en Venezuela el derecho a la vida no está garantizado por tres razones. La primera, ya yo la relataba, la delincuencia. La segunda, el hambre. Hay gente que se está muriendo literalmente de hambre. Y en tercer lugar, la falta de medicamentos.